Lo de ella y lo mío es cosa de loco Sabes que me gusta pero no cuento hoy Le rojo un besito y fue por poco Y ahí, ahí lo hicimos a su modo Dos tragos, dos tragos Y el ambiente se fue calentando Y tres tragos, y otro trago Y poco a poco se me fue acercando Y se me pegó La invité a otra copa Y sola se envolvió Hasta quitarle la ropa Ella, ahora se le besa un par de traquitos Y a mí que me encantan esos ojitos Tiene justo lo que yo necesito Y le invito a bailar pegadito Ella, ahora se le besa un par de traquitos Y a mí que me encantan esos ojitos Tiene justo lo que yo necesito Y le invito a bailar pegadito Mami, bien pegado Y yo te quiero por siempre a mi lado Y si lo hacemos a fincao, prestao, estoy desesperado Esos ojitos me tienen hechizados Vamos a hacerlo despacio Acariciándote ese pelo lacio Se le nota que está yendo al gimnasio Luciendo esa cinturita que la tiene apretadita Qué bonita, qué bonita que es ella Ahora se le besa un par de traquitos Y a mí que me encantan esos ojitos Tiene justo lo que yo necesito Tiene justo lo que yo necesito Y le invito a bailar pegadito Ella, ahora se le besa un par de traquitos Y a mí que me encantan esos ojitos Tiene justo lo que yo necesito Y le invito a bailar pegadito Un trago, dos tragos Y el ambiente se fue calentando Y tres tragos Y otro trago Y poco a poco se me fue acercando Y se me pegó La invité a otra copa Y sola se envolvió Hasta quitarle la ropa a ella Ahora se le besa un par de traquitos Y a mí que me encantan esos ojitos Tiene justo lo que yo necesito Y le invito a bailar pegadito Ella, ahora se le besa un par de traquitos Y a mí que me encantan esos ojitos Tiene justo lo que yo necesito Y le invito a bailar pegadito X, R, I, Z En Wacky Music Un musicario Dainez, Wensi Desde Canaria Pa' el mundo entero Nosotros solo hacemos una música Pa' 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 Tú lo sabes Liber Nation previous Peace 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 War